Muy bien, entonces ya tenemos los conceptos un poco más claros, ya sabemos por qué debo saber el eje, ya sé que no debo saber exactamente a dónde va el eje, es decir, no debo saber el número exacto de grados, pero es importante saber si el eje está desviado a la izquierda o si está desviado a la derecha y eso me da una idea más o menos de cómo está el sistema de conducción y las cavidades ventriculares. Y también debo saber, debo tener en claro que si el vector se acerca a su electrodo particular, si se acerca la onda es más positiva y si se aleja del electrodo la onda será negativa y si va en otra dirección que no sea acercarse ni alejarse va a ser isodifásico. Es como si pasara un tren, yo lo veo acercarse y el tren se va, primero era positivo, después negativo o al revés. Si yo tengo eso claro, entonces yo ya viendo estas ondas, yo ya viendo estas ondas, ya puedo hacer mi cabeza, el plano cartesiano y ver si se acerca. ¿Cómo yo determino el eje cardíaco? El eje cardíaco se determina con distintos métodos, pero uno de ellos que resulta bastante práctico es buscar primero la onda más isodifásica. Por ejemplo, yo tengo AVF, AVF para arriba no es isodifásico, tengo AVL, AVL va más para abajo no es isodifásico, AVR es más para abajo, D3 es más para arriba, D2 es más para arriba. Pero si yo encuentro D1 en este electrocardiograma particular, vemos que D1 es tanto para arriba como para abajo. A esto se le llama isodifásico. Isodifásico. Entonces, de todas las derivaciones de las extremidades, la más isodifásica resulta ser D1. Entonces yo me voy a D1 y D1 está aquí. D1 está aquí y lo que puedo concluir es que ni se acerca, no se acerca, ni se aleja. Probablemente esté pasando en este sentido o en este sentido o esté pasando en este sentido, no lo sé, pero es que se está acercando y se esté alejando. Entonces lo que tengo que hacer, una vez que tengo la isodifásica, es lógicamente buscar, buscar y esto por lógica, tengo que buscar la perpendicular. Tengo que buscar la perpendicular. Entonces el siguiente paso, el siguiente paso va a ser buscar la perpendicular de D1, que es AVF. La perpendicular de D1, que es la AVF. Entonces busco la perpendicular. Entonces paso 1, paso 1, encontrar la más isodifásica, que es de 1, y paso 2 es buscar la perpendicular, que es AVF. ¿Y cómo está AVF? ¿Es AVF más positivo o más negativo? Y nos encontramos con esto. AVF, esto es AVF, tiene una onda P, tiene un cachito que viene a ser la Q, tiene la gran R y la SK si no se ve, se ve la T y la ST. Ahora, es mucho más positivo. Eso está clarísimo con un cachito negativo. Es mucho más positivo. Entonces yo cuento aquí, más o menos hay dos cuadritos, dos cuadritos de la primera onda hacia abajo. La primera onda son más o menos dos cuadritos, a ver, yo quiero contar esto así, más o menos son dos cuadritos hacia abajo. Si es hacia abajo, se aleja de AVF. Y más cuadritos, acá hay dos, cuatro, seis, ocho, nueve cuadritos hacia arriba. Nueve cuadritos es que hacia arriba se acerca AVF. Entonces es más positivo, es mucho más positivo. Entonces es una onda positiva, positiva. Entonces vuelvo aquí y veo que el eje va en esta dirección, positivo hacia AVF. Entonces aparentemente, aparentemente siendo D1 la más isodifásica y siendo superpendicular a AVF 90 grados, perdón, positivo, parece que el eje está en 90 grados. Hasta aquí, hasta aquí podríamos decir, hasta aquí podríamos decir que el eje está, es normal, que no hay una desviación, aunque sí que es cierto que se aleja, que se acerca a una desviación derecha. Pero no llega a ser a una desviación derecha, parece que se queda en 90 grados. Pero aquí tenemos D3, aquí tenemos D3 y vamos a echarle un vistazo a D3. Si yo miro D3, veo algo muy curioso, veo algo muy curioso. D3, de normal, debería ser un poco más isodifásico, porque en realidad D3 está más hacia la derecha, menos hacia la izquierda. Pero este D3 es bastante positivo, este D3 es bastante positivo, tiene otro cachito hacia abajo, pero es bastante positivo. Aquí lo vemos otra vez, D3 es bastante positivo. Entonces, aquí viene algo curioso, parece que también la onda se acercara hacia este lado. Entonces, pareciera que el eje está aquí. Probablemente esté por aquí, o por aquí, o a lo mejor por aquí. Y eso ya es, más de 90 grados, eso ya es una desviación hacia la derecha. El eje está mayor a 90 grados y eso es una desviación hacia la derecha de este eje cardíaco. Entonces, los pasos que hemos seguido, nuevamente buscar el más isodifásico, buscar el perpendicular. Hemos visto que está en 90 grados, pero luego, por curiosidad, hemos mirado las otras derivaciones. Hemos mirado también que en D2 también es positivo. Entonces, a lo mejor también el eje sigue este vector. Entonces, a lo mejor está aquí. Está en ese rango, ahí está como flotando. Quizá hay alguna onda más que a mí me aclare un poco más. Y si yo tengo AVL, y esto sí que me llama la atención, porque AVL está desviado. Ojo. AVL es negativo. AVL es negativo y esto sí es bastante raro. AVL, y lo voy a dibujar con otro color más. Si este es AVL, si se acercara, si fuera positivo fuera de esta forma, si fuera positivo se acercara AVL, pero resulta que en AVL se aleja. Entonces, esto más apoya a la idea de que el eje está aquí en el lado, en el lado derecho, que hay una desviación hacia la derecha. AVL negativo, D3 positivo, AVF positivo con un D1 isodifásico. Entonces, yo me inclino a como que está el eje más en el lado derecho y que es una desviación derecha. Obviamente no es un eje puro de 60 grados. Sobre todo el D1 es muy determinante. Un eje que no está desviado, que no tiene una gran desviación, tiene un D1 positivo. Siempre el D1 va a empezar aquí, porque siempre me va a dar estas direcciones. Pero el que sea un D1 isodifásico, un D1 isodifásico, un D1 negativo, ya me dice a mí que algo está sucediendo, sobre todo en el lado derecho. Un D1 negativo sería esto totalmente, un D1 isoeléctrico es hacia abajo. Entonces, un D1 isodifásico negativo ya a mí me dice que algo está mal y que el eje no está yendo hacia la izquierda. Entonces, esto es más o menos una explicación no tan simple, no tan simple, pero sí visoespacial. Visoespacial para poder tener en claro qué me están diciendo los dibujos de las ondas y dónde me están diciendo que se está yendo el vector de despolarización. Voy a terminar, voy a terminar esta explicación con los hemibloqueos, los hemibloqueos y particularmente el hemibloqueo posterior. Porque si decíamos que D1 era isodifásico, estaba aquí D1, a ver que no se me aclaran las láminas. Decíamos que D1 estaba para acá, que AVF estaba para acá, que D3 estaba para acá y que AVL estaba para acá. Que AVL era negativo, era súper raro que AVL sea negativo. Entonces, el eje estaba aquí, en este sector de acá. Entonces, eso ya es una desviación hacia la derecha. Desviación a la derecha del eje cardíaco. Es más de ciento, perdón, más de noventa, ¿no? Más de noventa grados. Y ahora, si yo me voy a D1 y a la cara lateral, veo esto. R, S. Cara lateral, D1, R, S. ¿Cuál es la otra derivación de la cara lateral? Las dos derivaciones de la cara lateral eran D1 y AVL. Entonces, yo me voy a VL y tengo un cachito y una S. R, S. Y yo tengo aquí otro cachito. Tengo una R y tengo una S. Entonces, en cara lateral tengo R, S. Cara lateral tengo R, S. Muy bien. Desviación derecha, cara lateral, R, S. Y luego me voy a la cara inferior. ¿Y cuál era la cara inferior? Esto de aquí era la cara inferior. D2, D3 y AVF. Entonces, ¿cómo está el QRS en cara inferior? Tenemos aquí D2. Vemos un cachito aquí y la R. Este cachito se llama Q. Q, R. Me voy a D3. Otro cachito para abajo. Y aquí Q, R. Y me voy a cara inferior, que es AVF. Q, otro cachito. Q, R. Entonces, tengo QR en D2. QR en... Uy, ya la caí. La he cagado. ¿O no? Ah, no, no. Está bien, está bien. D2. QR en D2. QR en D3. Y en AVF, D2, D3, AVF, QR. Entonces, yo tengo aquí cara inferior. Cara inferior. Q, R. Y estos tres criterios, desviación a la derecha, D1, AVL, cara lateral, RS, cara inferior, 2, 3 y AVF, QR, se llama hemibloqueo posterior. El sistema de fibras de conducción que se va a la parte posterior del ventrículo izquierdo está bloqueado. Hemibloqueo posterior y vemos que toda la electricidad se va hacia la derecha. Esos son los tres criterios de hemibloqueo posterior. Nos queda el hemibloqueo anterior. El hemibloqueo anterior lo conversaremos en un video, en un nuevo video. Pero bueno, esto en realidad era para explicar un poco el eje cardíaco. Yo espero que haya quedado claro. Estoy seguro que habrá gente que estará más confundida que aclarada. Pero bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Sobre todo la cuestión visoespacial de cómo, de entender, de entender por qué necesito saber para dónde se va el vector de electricidad del corazón. Y lo importante es no saber el número exacto, sino si hay una desviación hacia la izquierda o si hay una desviación hacia la derecha. Porque eso me dice, me da datos de cómo está el miocardio, el sistema de conducción y las cavidades. Si hay sobrecarga o no.